Sí, bueno, afrontamos el partido con la máxima ilusión, bueno, después también de venir de unas buenas semanas y bueno, con muchísimas ganas de ir a por la victoria y de hacer un buen partido en Oviedo. ¿Ellos no han dos filos de casa, no? Bueno, ellos el último partido lo ganaron contra un equipo que está haciendo muy buen inicio de campaña como es el Albacete y bueno, sabemos que es un equipo muy rocoso, muy difícil, en el cual encaja pocos goles. Yo creo que, bueno, en casa siempre han sido un equipo fuerte, el inicio de ellos no ha sido muy bueno en casa pero creo que no va a ser ni mucho menos un partido fácil. ¿Cuál es el espermo? El equipo de la semana pasada, el de la segunda parte de Zaragoza, una evolución de todo. Exacto, sí, bueno, yo creo que los últimos partidos hasta este último creo que hemos ido mejorando pequeños detalles cada partido y creo que este partido pues ojalá se pueda ver un poquito más de lo que somos. Creo que, como he dicho antes, venimos en una buena dinámica pero bueno, siempre hay cosas que mejorar y creo que sería dar un paso adelante el poder conseguir una victoria en un campo como es el Tartiere y contra el Vida. Sí, bueno, al final si queremos estar arriba es evidente y es lógico que tenemos que conseguir puntos también fuera y creo que con los empates nos sirven. Entonces por eso vamos con la máxima ilusión de poder conseguir los tres puntos porque también sería dar un paso adelante y vernos ya un poco más en las posiciones de arriba. Parece que no hay unas semanas un poco claras en el sentido, dentro de que valen igual los puntos de las cuarentena jornadas pero hay un pelotón ahí con 12, 13, 14 puntos por esas semanas de enganchar arriba o de quedarse ahí? Sí, sobre todo creo que más por nosotros, por la situación en la cual venimos, que venimos de una buena dinámica, sobre todo en casa, de no perder. Creo que, como te he dicho, si consiguiésemos esos tres puntos fuera de casa y más sabiendo que luego también tenemos otro fuera, pues sería un poco coger mucha más confianza de cara a los partidos de fuera que, como bien sabéis, nos estaba costando un poco. ¿Dónde está un poco el margen de la jornada? Bueno, yo creo que en líneas generales, quiero decir, desde arriba es verdad que estamos creando ocasiones pero fuera de casa pues nos está faltando ese gol. Yo el primero que tuve bastantes ocasiones en Zaragoza y no pude meter gol. Bueno, creo que un poco en todas las facetas. Es verdad que en casa estamos apenas encajando goles, creo que en ese aspecto hemos dado también un paso adelante, pero bueno, como te he dicho, siempre hay pequeñas cosas, pequeños detalles a mejorar y bueno, también en Zaragoza obtuvimos un sistema diferente al que solíamos tener en casa y bueno, creo que todos esos cambios que estamos haciendo también nos están viniendo a bien, sobre todo porque bueno, eso siempre va muy a arreglo al rival y creo que el míster lo está leyendo muy bien. ¿Sería un buen sistema para un miedo? Bueno, eso es más cosa de entrenadores que suelen controlarlo más a nivel táctico sobre todo, pero bueno, ellos también han estado cambiando también bastante el sistema de juego. Ellos el año pasado jugaban con cinco atrás, bueno, dos carrileros y era un sistema al cual le fue bastante bien y este año sí que es verdad que no estaban practicándolo mucho, sí que el último partido en casa sí que jugaron con cinco atrás y bueno, pues no sabemos 100% cómo van a jugar, pero esperamos que puedan jugar con cinco, entonces también hemos entrenado todo eso porque bueno, al final estudiar al rival siempre es una ventaja. Sí, bueno, a nivel anímico y psicológico las dinámicas son muy importantes, pero luego al final somos 11 contra 11 y más, pues bueno, ellos juegan en casa, van a querer ganar seguros, darle una alegría a su afición y por eso creo que van a dar sobre todo un inicio muy fuerte, un inicio muy duro para coger esas buenas sensaciones y no acordarse de que no vienen haciendo las cosas bien, sobre todo en casa. Entonces yo creo que sobre todo esperamos un Oviedo que desde el principio salga con mucha fuerza, con una presión muy alta y que nos lo ponga muy difícil. Gracias.